Avenida Ramón y Cajal, número 56 de Tarragona. Esto es un acrés. Ah, un 7. Ray 2483. Está modernizado en el año 2012. Estalline 2012. Tú ves, paredes de madera. Espejo. Es un techo de rejilla. Esto. Séptimo. Es lugar de servidor. Ático. No. Para el hospital. Y no. No. Allí, no. 2012, la va en 2012, menos 1, bueno la S, que es de Sotahani, S. Entra solo, aquí es la entrada, es acá, dispone de entre suelo, ves que pica entre suelo no me marcha al cero ya está bueno, pues eso es todo, gracias por ver el video gracias